Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal. Nuestro canal. Según. ¿Tú ya ni sales a comprar mis videos? Porque no me amas. ¿Tú me quieres presumir? Hoy vamos a unas mini, super mini vacaciones de un día nomás. A Rosarito. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene para nosotros. Spring Break. Como en una hora y media llegamos, ¿no? Vamos ya primero a Tijuana. Venimos con mi mamá y mis hermanos y pues obviamente los niños. Este y ya. Veníamos con mi mamá y mis hermanos y ya. Y ahorita ya como en una hora y media llegamos a Tijuana. Mande. Yo quiero la playa. Me lo gusto. Me lo voy a dar antes a ver. Y la vaina y la vaina y la vaina. Hey. Díganme. Llegamos a México. La noche te comiste hamburguesa y vas a por la frente a comer. A ver, ¿te estás cochinona? ¿No la limpiaste en el baño? No, se me olvidó. Y la emiliana se levantó. Ay, buenos días. Alegría. Ay, qué querés. Ay, también el tadío. Ay, anda en México. El tadío. Así en México. Papá. Mande. ¿No llegamos a la playa? No, ahorita vamos a ir a la playa, mi amor. Llegamos a Tijuana. Vean, no durmo casi nada. Quién sabe cuánto dormí, la verdad. Pero traigo unas ojerotas. Pero ahorita ya vamos a ir a almorzar a la birria. Y ahorita no hay producción porque no me maquillé. Yo creo que me maquillé hasta que vayamos a Rosarito. Traigo un sueño. Y ahorita me estaba... Como si se me estaba dando mucho asco porque vengo acá atrás y me daba asco. Pero ya llegamos, lo bueno. Vamos a ir a la birria que está ahí enfrente del mercado de Hidalgo. A gusto, todas dormidas. Miren, ya vamos acá a la birria. Y en pijama. Bien, gracias. Va a tocar soportarse, me da así en la calle. Mira a todos en pijamas. ¿Tú no? ¿Tú no? Yo sí. Todos dormimos en pijama. Es parte de mi outfit la pijama. Vamos a ir a almorzar. ¿Se llama Tacos del Río, ma? Sí. ¿Tacos del Río o no? Aquí. Unas cuatro taquitas. Hay cuatro. ¿Cuánto vas a comer? No te vas a guardar, eso hace pal brunch. Hostia. Tres, entonces. ¿Ahí? Bueno. El Tadeo. ¿Dónde? Buenos días, alegrías. ¿Qué? Ah, dale. Las sanzas están en chilos, ¿eh? Miren, casi nada vamos a comer. ¿Qué, mi amor? ¿Está aquí tan linda? Está caliente, mi amor, ¿eh? Bien, hasta el Emiliano se rayó con un taquito. Bienvenido aquí al mercadito un rato. Porque tenemos que comprar unas cosas. Queremos que comprar, queremos comprar escarcharindo. ¿Qué hacemos o no compramos? Vienen que ir con el besito. Y allá vienen todos atrás. Ay, me canso porque el Emiliano pesa un chorro. Pero alguien que hace, ¿verdad corazón de melón? ¿Tú qué quieres, Tadeo? ¿Chocolate? ¿Tú qué quieres de Emiliano? Mami, ¿tú qué quieres? Sí, sí. ¿Qué es ese? ¡Qué linda! Bienvenido aquí a comprar unos aztecs porque los más viciosos y esos nomás los encontramos aquí en Tijuana o en Culiacán. Y vinimos aquí a la sucursal. Y los abiertos están dormidos. Oh, a ver. ¿Está despierto? Di hola. ¿Qué le queda? Está bien. Vean el de la en... Que quiera poner negocios de ustedes, ¿viste? Miren. Te va a decir, give me up for the flag. A $10 dólares cada uno. ¿Qué? Cada paquete a $10 dólares. No, cada food. ¿Cómo fue para que costé? Si no, no, los voy a tapar con la cabeza de la niña, ¿verdad? Porque no les puede pegar el sol. Sí, estoy lista. Fíjense que yo pensé, esperaba que estuviera siendo más frío. Todavía estamos en el carro. Pero yo esperaba que estuviera como que más frío. Y, o sea, hasta sentimos calor aquí en el carro. Le tuvimos que abrir las ventanas y siento que sí me puedo aguantar el frío con esta. Porque aunque toda la gente trae como que suéter, pero quiero tomarme una foto así que sea bonita. Igual ahí trae unas chamarritas y me ha frío. Pero ahorita sí me siento bien. Aquí ya llegamos al Encanto. Ahí está el de Blahín, la Zahara. Aquí. Y la de Blahín, me anda. Pero me anda llorando un chorro en los ojos, vean. Ya, puse esto porque ahorita se está corriendo aire y como que así me da frío. Y ahorita vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer brunch? Pues no sé, amor. Yo no sé qué es lo que me da. ¡Vá, andame! Mira, aquí es donde venimos. Se asustó contigo también. Entre más te asusta, más te asusté. Unos canemos. Mira, aquí es donde nos va más. Ah, quiero que me asusta la agua. ¿Eh? Acá se van a acercar, vamos a acercar, ¿por qué se va a fallar? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá está viste? Mira, ¿qué vas a hacer? Mira, mi ojo no sé qué le pasó. Se me irritó, súper feo. Mira, aquí andamos. Vamos a esta salsita. Ay, Sara no sale. Dile, y tampoco salió, a ver. Dile, ay, por mí me trajeron a la playa. Salió a mi playa, y aquí a la playa. ¡Salud! Aquí venimos a una aventura. Miren, vean cómo se ve aquí. Vean qué bonito también está para allá. Está hermoso este restaurante. ¡Papá, ¿qué es lo que me jodé? ¡Todo! Aprovechando para tener una sesión de fotos aquí. Tienen muy bonitos lugares para fotos. Vean. Y ya por fin nos vamos. Le digo a mi mamá que hubiera traído aquí como que los mil cambios de ropa para tomarme muchas fotos porque tienen muy bonitos lugares para fotos aquí. Este, así les tenía muchas fotos para publicar. Bien, pero pues le va a tocar soportar con el mismo outfit porque me tomé mucho y muchas me gustaron. Vamos llegando a nuestro hotel. Nos tocó caminar a nuestro cuarto. Vamos a ir a ver si nos hacemos un masaje. Lo vamos a dejar. Mira qué bonito allá. ¿Qué? Sí, mira, tocó así mero enfrente del Cristo. Miren aquí. Hola, mi amor. ¿Qué estás? Mira el cuarto de mi mamá. Mira el cuarto de mi abuelita. Y ya están con sus llaves. Ok. Esta es la de allá que nos buscamos. Esta es la de aquí que es 3 y 6. Mira. Y esta es la de aquí que es 3 y 6. Nada más marquense. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo a mí? Y este es nuestro cuarto. ¡Guau! ¡Es cama! Mira, hay dos camas. Una para ti y una para mami, ¿verdad? Y esta es para mí. Mira, ¿acerca de la alberca? Sí. Mira, ¿acerca de la ventana para que lo veas? Mira. Sí. ¡Guau! ¡Mi cama es eso! Mami, ¿qué tal es? Mira, ¿así se ve? A favor. Si no se ve frío así, quítatelo, amor. Teresita. Aquí creo que es un closet. Mami. Sí. Y... Mami, ¿este dónde va? Y el baño es muy mexicano. El baño. El baño. Señor y yo vamos a otra aventura. Vamos a ir a la alberca. Esta a meter los pies nada más porque sí está haciendo frío. Este, lo voy a llevar aquí. Creo que es para que hay que meter los pies y después voy a ir a que me den un masaje. Y a ella no sé si le pueden dar masaje. Ella también quería que le diera el masaje. Pero es que dan de cuenta que tendría que estar en otro cuarto y si me dan pendiente. Entonces nomás se va a estar ahí conmigo. Y va a ver y a lo mejor que le pinten las uñitas o algo. O tú, ¿qué quieres, mi amor? Rosita. ¿Rosita? Ja. Ok. Sí. Miren, aquí viene con la señora a meternos los pies aquí en la alberca que está calientita. Aquí es así más con un café frío. Vení, está. ¿Era todo lo que quería, mi amor, meterte a la alberca? ¿Te gusta, mi amor, la aventura? Sí, ¿te gusta mucho estar con las uñitas solitas? Veanla. Vean la manita, ¿qué? Para que no te caigas. Miren, me toco ir con la Dilany cargándola porque la señora se quiso mojar los pies. Y aquí me ven cargándola como bebecita. Masaje, ¿verdad? Y ya para la relajada. Son como que quitarme todo menos como que el calzón. Y aquí está la Dilany, vive conmigo. Ya la pongo Javier. Ya salí la más relajada con el novio, me está quedando dormida. Vean. La pestaña. Ya nos dio hambre, son como que las 7. Y nos dio hambre a la Dilany. Y fue la que empezó con que traía hambre, ya no está atrás. No se ve, pero ella fue la que empezó que traía hambre. Y ya fui yo a despertar a mi mamá y a decirle que fuéramos a comer. Y la Dilany se durmió. Y pues nos tocó esperar a que durmió un ratito y se levantara. Y ahorita hayamos unos tacos que nos gustan mucho. Los de quejas, los de pastos no buenos. Sí, están muy ricos. Ahí el poblano, el... ¿Cómo se llama? El paisano. El paisano, poblano, algo así aquí en Rosarito. Pero a nosotros nos gustan mucho. Cada vez que venimos nos guste ir a comer ahí. Ay, yo ya me cambié porque ya me había dado frío. Ya me está haciendo mucho frío. Este, y me había aguantado. Es que en la mañana no tenía tanto frío. Y porque está el solecito. Pero ahorita ya como que ya se está ocultando el sol. O ya se está bajando el sol. Y ahora sí he sentido el frío. Y pues ya se está oscureciendo. Y quiero ir a ver al atardecer a la playa. Pero Dilany no quiere. Estoy bien cansado. Pues por eso, por eso quiero ir. ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde? A comer. Pero luego que a ver ahí al atardecer es como sentarnos en el muelle. Aquí traigo al Tadeo y el Emiliano es el más celoso. Emiliano. Emiliano. Vean y me quiero. Mira a mí. Emiliano anda de celoso con todo. Ahorita está de celoso con mi mamá porque le está haciendo cariños ahí, Dilany. Y ahorita mira, mira. Mira la cara que trae. Y fíjalo, el más ansioso por comer. Que el Emiliano también es. ¿A dónde le agarramos las cosas? Mira, casi nada me voy a comer. ¿Está rica la cata, mamá? Sí, está rica. ¿Me dieron cinco tacos? Sí, me vas a sacar uno. No, porque... Ok, dame una asada entonces de los tuyos. Me vas a caer a la música. Mira el cal. Es el de los niños. Casi más bien. Ok, pa' ahí está mi sal, ¿te la dan? Torta. ¿Torta? ¿Cuál es sal? Sí, me voy a dar ahí al lado. Y sal. Ay, ay, el más demuestro no porque marméanlo. Ay, no, Emiliano, no. Ay, no. Eh, la Sara se enchiló. No soportó. Se enchiló tú tienes a arte. ¿Me quito? Vamos. ¿Está bueno o está bueno? Yo no sé si estos tacos. Ay, ten. ¿Estás bien? Ándale, ya le robó el taco a Milani. Tú te vas a quitar. Emiliano, ¿por qué es que se me quitaba tu hermana, eh? El maquillaje ya valió. O sea, desde hace rato. A Milani se atascó y le tocó soportar. Dame con mis cuatro. No más. Ay, es que están bien ricos y quién sabe hasta cuando vuelvan. Ya normalmente ya no me como tanto. Ya me lleno con dos o tres. Ya me lleno con dos o tres, pero ahorita sí me atascó, vean. Miren, venimos por sucerías. ¿Quieres sucerías, mi amor? Y me lleno con los besitos. ¿Qué? Aquí nosotros vamos a agarrar unos chips. Tiene una cervecita. ¿Qué vas a dar una cervecita o qué? No sé. Hay Tecate, hay Ultras, Henneken, de todos ahí. ¿Se aguantó a una Tecate? Y aquí ya vamos ya. Ya compró cientos de esos. Mira, desde el doce. ¿Quieres uno? A ver, tú, ¿qué llevas? ¡Guau! Mami, ¿y este lo que tienes? Sí, este lo que tienes. ¿Quieres uno de la niñez? No, compártelo. Dale, una molina que quiero compartir. Que yo vale a Miliano. Tocó irnos de novios porque mamá... No quiso salir. No es que Sara quería el jacuzzi. Está todo bien, están como adultos ahí. Oh, ahí están queriendo sexo. Sí, se estaban así como que toqueteando mucho. Y aparte Miliano se quedó dormido. Entonces nos había dado cupones para... No cupones, pero jugando margaritas gratis. Y pues vamos a... ¿Dónde está? Acá está la salida, amor. Y vamos a ir a tomarnos una. Hace frío, pero como para calentar el cuerpo. Y pasaron tiempo solitos porque no hemos tenido tiempo para nosotros solos ahora, ¿verdad? Un ratito cuando la niña de nuevo hace. Cuando estaba dormida. Pero después de Miliano estaba despierto. Desde que no era de tiempo para nosotros. Ya me tienen harto los niños. Es que ahora nos duró en una vacación de nosotros solos. No hemos tenido una solos. ¿Desde cuándo, amor? Ya, tenemos más de... Desde Las Vegas, ¿no? Y eso ni fue tanto a solos porque íbamos con... Con Nali, con Brian. Yo creo que las últimas fueron aquí en Rosarito. En nuestro aniversario. No me acuerdo cuál, pero... Pero fue aquí en Rosarito también. Buenos días, alegrías. Dile. Buenos días. Ya se llegó la hora de irnos. Vean, me acabo de levantar. Se nota. Este, bebecito también. El más feliz por levantarse en la playa. Oigan, esta fue la vista con la que nos levantamos hoy. Nada más que esta palmera la está regando porque nos bloqueó un cerro la vista. Pero la vista de mi mamá está hermosa. O sea, ella está aquí literalmente, ella y a nosotros. Pero vean, mi mamá está muy bonito. Vamos a ir a almorzar aquí en el restaurante porque tienen desayunos. Este, pero no, los niños van a almorzar porque yo era... Ay, si le digo, le digo, vamos a almorzar. Bueno, y mi mamá también. Mi mamá va a almorzar aquí. Y los niños allá en Tijuana. Porque mi mamá no lo usó, lo que vamos a ir a desayunar. Ay, no digan, me cansé. ¿Qué tanda, te gustó la playa? Uy, ¿el agua te gustó? ¿A ti también? Me encanta aquí, que nos vamos aquí enfrente, así. Hey, ¿tú qué? Buenos días, mira. Es que no le gusta usar gorros. Miren, tenemos aquí toda la playa, el mar. ¿Quién sé qué se hace? Miren, todos. Y el tardío se asombra con las piradas. Miren, ¿qué anda ahí arreglando el jardín? Podadura. Ah, tienen cartillas con asientos. ¿Dónde allá? Ahí. ¿Dónde? Yo quiero decir que... No es hora de decir que... No es hora de decir que... Vean a Lailani, parece que le explotó el huele ahí en el pelo. ¿Dónde? Yo no quería decir que... ¿Qué pasó? Ay, agarra todas esas burbujas, ¿ok? No, no, no. Miren. ¿Gorda, eso sale en guagua suegra? Yo creo, ahorita se ve así. Vamos. Ok. Miren, aquí es el cano. Esa hay una... Mira, bailando y eso. Ay, ¿cuánto es tiradera? Huevito. La papa tiene cebolla de chile. Está nada más. Ay, qué rico con cebolla de chile. Está rico, gordo. Uy, ya no está papi. Mmm, ya por fin me voy a comer el tadeo. Tadeo. Mira, voltea ya. Mmm, a ver tu comida. ¿Está rico? Ay. Venimos a comer el de Lailani y yo aquí. Que se nos dejó unos saquitos de cabeza. ¿Qué amas? ¿Qué amas? Ya por fin. ¿Cuántos días después de dónde te esperas? A ver unos saquitos así los viacabas. Con una cebada, viacen el consumen. Los saquitos faltan los... Porque ya está haciendo estos gananos. ¿Cómo es de Lailani? No, papá. Miren, venimos por un café del Caféneo porque es el más rico y le tocó su portal a Starbucks. ¿Por qué? Aparte el más rico está más barato. Estamos pidiendo uno que me vas a despedir ahí en... ¿No más tres, verdad? Tío, ¿tú quieres uno perrito? No, yo le doy. Terminado. Véanlo. El más volado. Ay, el más volado. Miren, aquí estamos ahorita en la línea. Estamos aquí parados que está larguísima. Los que saben, saben. Estamos hasta... Bueno, ya pasamos a negro brazo, pero sí. Y vean mi mamá que se quiere llevar las plantitas. El dedo de rey quiero llevarme. Es que ya tiene rato, ¿no? Que es uno de esos, miren esas. Pero le estamos diciendo que no creo que se puede llevar. Y la Dailani, ¿qué anda haciendo, eh? Está viendo teléfono. Y está viendo teléfono. Quítate, se amarran a ver si quieres. Pues ya le prendí el aire, ¿verdad? Que nosotros le decimos a Dailani que se lo van a hacer. No sé si han visto un filtro en TikTok de que se te hace ejercicio con los ojos. Uno acá arriba y otro acá. Y una vez se lo enseñamos porque no quería dejar de ver el teléfono y la tablet. Y le dije, mira, ¿ya ves cómo se te hicieron los ojos? Y ya le dijimos que se lo va a hacer hecho con los ojos si sigue viendo el teléfono de la tablet. Pues dice que el de Tabala no te hace hecho con los ojos, mi amor. No, mi amor, no te hace daño el de Coycha. ¿No? Están los churros. Rosa, yo estaba solo ayer. Yo pensé que iba a haber más gente porque estamos en Semana Santa y no solo. Y una recomendación, si son de aquí de Tijuana, vayan a comer los tacos de la única. No, la única. No, hombre. Cien de diez. Yo no me iba a comer dos y me terminé comiendo tres y una tortilla con las cientos. Yo me he comido dos, mamás. No, yo me atasqué. Es que, ay, ¿de qué hay que volver a venir? Y compré aguadita cebada porque aquí. Aguita cebada. Aguita cebada porque aquí nunca puedo encontrar agua cebada en mi mamá. Se llama agua cebada y luego Silvia me decía que es un mal café. No, ahí lo traemos. Y pues ahora a esperar. ¿Qué? La salsita del negro durazo también compramos. Oh, también compramos para mariscos. ¿Y qué más? Oh, una gente, un aviso para la gente de Fresno, acaba de comprar jastez y voy a estar vendiendo si quieren comprar. Cuatro dólares la pieza. Él, si la gente quiere ser rico vendiendo jastez. Cuatro dólares la pieza está bien, si me costaron un chingo. Eso, es que sí están más caros de aquí ya. Yo creo que por mayoría nos costó igual que lo que los venden en Culiacán, ¿no? No, no, sí lo están vendiendo como si te la vendieran en el Oxxo. ¿En el Oxxo? Sí, no me la vendían más barata, me la están vendiendo las tres. Yo pensé que por mayoría te la tendrían que dar más barata. Ay, pero igual también, da cuatro dólares. Está bien. O sea, no te cobran. La estoy llevando desde Tijuana hasta Fresno si quieren a cuatro dólares, si no pues ni no me la tomo yo. ¿Por qué lacra? Es largo. Largo también. No, tú eres una lacra. Está como la gente que se lleva cerveza aquí te vende como a 60 dólares el 12. Ay, ¿y la gasolina en mi tiempo qué me lo está dando? Nadie me está dando. Ese es tiempo gastado mío, gasolina gastado mío, todo eso. Compran las astuas al de Blaina a cinco dólares para que yo me tunee. Cuatro. Y me dice largo a mí, lacra, ya. Pues si es para ti en línea, veras lacra. Si eres para mi línea, veras inteligente. No, no, no. En mis momentos más humildes, teniéndome que salir de la línea porque necesito ver al baño. Y aquí nos ven viniendo a un hospital. Íbamos a ir a un restaurante pero nos perdimos y tuvimos que venir acá a una farmacia creo que es. Y ya se nos andan perdiendo mi amor. Ay, ahora tú. Ay, no. Pero ya vamos para allá, mira, ya van a estar. Córrele porque luego nos dejan y nos vamos a tener que quedar aquí en Tijuana ya. ¿Qué harías si nos quedas de quedar aquí en Tijuana ya para siempre? Aquí me quedo. ¿Aquí te quedas? Sí. Ay, mami, ¿qué? Ay, pues ni puedo pasar porque traigo los pasaportes. Y ya hasta aquí le voy a hacer el video porque ya vamos de regreso a la casa y ven. Ya se acaba de suertear el bebecito. Y pues ya no vamos a hacer nada más que manejar. Bueno, a Lila me va a manejar. Y yo aquí nomás de bonita viéndolo manejar y dándole dirección de su punto. Esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y les doy hasta la próxima. Y no se les olvide suscribirse y darle like al video, eh.